También hace su propia participación por primera vez Por primera vez Asistiendo Que son los Así que esto es lo que está haciendo En el club de tercera edad Haciendo la Participación Por primera vez En esta ocasión Para entregar Ahí está, claro que sí Ahí está Don Nacho y Don Beto Don Roberto Llevando a sus muchachas Mis, mis, mis amigas de la tercera edad A entregar la simbología de su regalo a las autoridades Claro que sí Adelante, adelante Ahí está Para que las personas De otros pueblos Sepan Cómo se participa y cómo se contribuye Aquí en nuestra comunidad Es una situación de participación social Nadie nos obliga Es hablar de cultura Hablar de tradición Todos tenemos que contribuir en esta situación tan hermosa Tan bonita Y que nos ayuda a poder Mostrar a las futuras generaciones La importancia de esta tradición de Domingo de Agüine Domingo de Carapal Ya el ofensivo Para ustedes A saber Qué es Cuál es el significado ¿Verdad? Muy bien Continuamos, continuuamos, continuuamos Continuamos Y viene El barrio del Calvario Con todos y contingentes Avanzando El barrio del Calvario El aplauso En el público Así es Como el barrio del Calvario Va haciendo Se viene luciendo Con esos pasos Con este bonito jarabe Que toca La banda San Luca ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa Tarecua! ¡Eso! ¡Ese paso! ¡Epa Tarecua! ¡Esto es! Ahí está haciendo Su arriba El barrio del Calvario Y el aplauso Del público Bueno Fuen la Fue una Fuen la Fuen la Fuen la Y así A todos Y va a hacer A ver A ver El carterito Llio A ver A ver ¿Cómo se nacromla? ¡Esa! Ahí está Ahí y 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 yo, claro que sí, es muy bien. Ella también está haciendo su participación dentro de lo que es nuestra cultura. Y todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar. Creo que sí, de la foto. Ahí está, muy bien, gracias. Otro, otro. Claro que sí, llego suerte la vida para nosotros. ¡Ánimo! ¡Gracias!